Música Hey que tal amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Asphalt 8 Primeramente quiero decirles un feliz inicio de semana, espero que se encuentren bien Bueno, en segundo lugar la actualización ya está disponible en Windows, este día actualicé el juego El día de mañana voy a subir un video hablando acerca del festival, del pase premium y del Lamborghini Sian Pero en este video vamos a ver unas carreras que grabé el día de ayer con el Yesco El día de ayer aún no había recibido la actualización, entonces estaba un poco aburrido, hice un directo Y también aproveché para grabar algunas carreras con el Yesco Ustedes saben que el Yesco es uno de mis autos favoritos, si no vieron el directo pueden buscarlo en mi canal Y también si quieren que haga más directos pueden comentarlo aquí abajo del video Así que espero que disfruten de estas carreras que he grabado Ayer también intenté grabar unas carreras con el Sian en mi cuenta de Android Pero por alguna razón no pude, entonces intentaré grabar ahora otra vez en multijugador Veremos si puedo, entonces voy a subir un video también a lo mejor el pasado mañana Así es de que no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos Y sin más que decir, los dejo con las carreras y espero que las disfruten Que tengan un feliz día, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!